¡Wow! Estamos aquí de este lado del estudio, muy contentos porque nos acompaña, como todos los viernes, el Mago Rulli, el mejor mago de México y el mundo. En esa presentación, muchísimas gracias. Le ensayé toda la noche. Disculpe el humo, lo que vamos a cargar. Luego te doy lo que acordamos por hacerme una bonita presentación. Pues muy contento de estar aquí como cada mañana y listo para hacer un poco de magia, para variar con un poco de carta. Siempre que saco el paquete la gente me dice, esa ya me lo sé. Pero no, realmente no saben porque no saben exactamente qué es lo que voy a hacer. Así es que lo que voy a hacer primero es mezclar las cartas y te voy a pedir que, por favor, me digas alto donde quieras que yo me detenga. A ver, Juan Ramón. Alto. Aquí en esta parte, corte en la parte de aquí, sacamos una carta. Vamos a ver, todavía no la vamos a voltear. Ahora tú, Aida, dime alto donde quieras que me detenga. Ok. Alto. Aquí en esta parte, nótese. Ahí está. Segunda. Una más, vamos a hacerlo un poco diferente. Aquí, se me ocurre aquí nada más. Fíjate bien. Una, dos, tres. Aviento y atrapo dos cartas aquí. Aquí tengo un rey, aquí tengo un cuatro. Vamos a ver las que escogieron ustedes. Si coinciden, tengo un as y otro as. Par de ases ustedes van ganando y lo vamos a hacer de una forma especial porque me falta localizar otros ases. Vamos a ver si se quedaron en el paquete. Creo que sí. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar el primer rey. Este lo voy a tallar en la parte de aquí así. Si lo junto, se convierte en un as. Nótese, nótese que se vea. Ahí está. ¿Sí o no? A ver, repetición. ¿Repetición? De reversa. De reversa, mamita. Pero es un rey y no, y se convierte en nada. Ok, este es un cuatro. Que se note ahí. Que se vea a la cámara para que no haya trampa. Ahí está. Se convierte en otro as. Ahí está. Uno, dos, tres y cuatro ases. Aquí normalmente la gente aplaude, pero no se preocupen. ¡Buenos días! Es que sabes que yo le paso contigo que me quedo como... A ver, espérate, ¿cómo pasa esto rápido? Estaba viendo el diseño en lo que volteé rápido. A ver, para checar en la cámara. Ya vi que estaba el as. ¿No vi ni en qué momento la separó? Así es. No, no, no. ¿Cambió, cambió, cambió? Todo está rápido para mí. Mira, traigo aquí una predicción que todavía no he hecho. Y tienes tú ahí unas fichitas que necesito que me prestes. Las voy a aparecer. Sí, yo me vengo preparada. Voy a hacer mi truco de magia. A ver, venga. Una, dos. Nada por aquí. Nada por aquí. Nada por acá. Nada por acá. Y... ¡Tarán! ¡Cómo que ya, chiquitos! Efectivamente, estas son fichas de casino. Mira, tienen numeritos. ¿Sí? Y te voy a pedir, Aida, que por favor sostengas entre tus manos las fichas. Así. Ok. Ok. Ahí. Eso es. Júntalas. Tállalas un poquito. Ok. Déjame concentrar. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya. Tíralas aquí, por favor. Eso es. Muy bien. Acabo de ver uno de los números que voy a anotar yo aquí como una predicción. Ok. Todavía no lo van a ver ustedes. Aquí está. Ahí está ya. Lo voy a guardar. Bueno, lo voy a dejar aquí encima porque si lo guardo vayan a pensar que lo cambié o algo. Ahí está. Ok. Ahí está. Ahora fíjate bien lo que te voy a pedir. ¿Sí? Vas a tomar las fichas, las vas a revolver así en tus manos y las vas a dejar caer, que no se vayan a caer fuera de la mesa, que caigan así todas, ¿sale? Ok. Las más que se pueden. Revuélvelas bien. Eso es. Ahí, espérame. Ábrelas así grandes y las dejas caer aquí adentro, que no se vayan a caer fuera de la mesa. Las que queden boca abajo, las vamos a ir separando. Bueno, para volver a encontrar más. Separando las que están boca abajo. Quedaron cuatro. Toma las cuatro, agítalas así en tu mano, mientras yo voy guardando estas y las vuelves a tirar aquí adentro. Ok. Eso es. Quedan dos. Ok. 76 y 21. Bueno, revuélvelas y las tiras aquí. Vamos a ver. 76. A ver, ¿la volteamos? Sí, vamos a ver para que se vea ahí en la... 6. Acá en esa. 76, 76. Ahí se alcanza a ver. ¿Sí? Ahora, ¿podrías creer que mi predicción te hubiera que ver algo con esta ficha? ¿La abro? Sí, por favor. No. A ver, ¿qué dice ahí adentro? ¡Ah! 76. No lo puedo creer. Juan Ramón, Mago, ¿cómo fue que pasó esto? Aquí lo tenemos en la cara de todo. ¡Eh, Raúl! ¡Wow! Lo mejor es cuando tomas la fichita, la pones aquí, te la entrego para que se desaparezca. Ya, muchas gracias. Ok, pues esto es todo. Muchísimas gracias. ¿Dónde quedó la ficha? Ya la desaparecimos. A ver, Mago, no. Yo tengo muchas dudas, ¿eh? ¿Algun otro truquito, Mago? No, no, ya no, ya con eso es suficiente. ¿Cómo revelar sus secretos, sí o no? Sí, claro que sí. No, no revelamos los secretos. Yo me quedo con muchas dudas, Mago. Muchas gracias. Qué bueno que les gustó. Pero un gusto, la verdad. Un gusto tener... A ver, cara, de que te sorprendió el Mago. Un gusto tenerlo aquí, Mago, como todos los viernes. Es una persona súper agradable, súper linda y súper, por supuesto, que, bueno, lleno de magia, la verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Estuve la semana pasada en el castillo de la magia en Hollywood. ¿Ah, sí? Sí, por eso no... Ay, qué padre. Ahí me fui a dar la vuelta un ratito por allá, estuvo bien padre. Muy recomendable, ¿eh? Muy recomendable. Bueno, yo también, digo, sé poquito de magia y les voy a aparecer en este momento a Xochitl. Miren, dividi, va, dividi, buh. Ah, ya estamos acá.